¿Ha terminado el ajuste en el mercado inmobiliario español? Repasamos la evolución del segmento de oficinas. El portal misoficinas.es acaba de presentar el informe de evolución del primer trimestre del segmento de oficinas dentro del mercado inmobiliario español. Íñigo Gutiérrez, director general de la compañía, comenta las principales tendencias. Las principales conclusiones del informe es que el comportamiento de la demanda de oficinas es más moderado en este primer trimestre del 2015 que en el primer trimestre del 2016 que en el primer trimestre del 2015. Incluso que la tendencia que venía teniendo en el 2015 sigue siendo positiva, pero es más clara el comportamiento de la demanda. Como siempre en el mercado de las oficinas, lo que más demanda tiene son Madrid y Barcelona. Y dentro de Madrid y Barcelona, la zona, el GED, el distrito de negocios. Es verdad que el comportamiento de Madrid ha sido más positivo que el de Barcelona. respecto al año pasado, ¿vale? O sea, ya es de forma comparativa, ¿no? En Madrid lo que más atractivo tiene es el CBD y lo sigue teniendo y de hecho los precios desde el año pasado se han incrementado. Y la superficie de Mandala también. Es un síntoma de que se quieren mover las empresas hacia ahí, ¿no? De que hay necesidad de metros cuadrados en esa zona. O sea, en Barcelona sí hemos detectado que sí que hay interés, siempre habrá interés en el CBD de Barcelona, por supuesto, pero que los precios han ido un poquito más a la baja en este último trimestre. No sabemos a qué se puede achatar, pero aún no queremos hacer nosotros especulaciones, pero la realidad es que sí que son escenarios un poquito distintos. Sin que haya perdido ese interés que tiene Barcelona, sino que parece que el interés que había antes en el CBD de Barcelona se ha movido un poquito más hacia la periferia. Puede ser un tema de precios, ¿no? Es verdad que las periferias de Barcelona, que estuvieron muy castigadas en precios, ahora, para una empresa que quiera ahorrar costes, es una localización atractiva. ¿Qué evolución han presentado otros segmentos, como el de locales comerciales o el residencial? Sí, son mercados distintos. A ver, el residencial se está comportando muy bien. También es verdad que ha sido un mercado muy castigado, pero se está comportando muy bien y, de hecho, en esta última feria inmobiliaria, la semana pasada, hemos visto que incluso gran parte del producto que se ofrecía en la feria era producto sobre plano. Es algo que hace años, yo creo que hace dos o tres años, era muy difícil imaginárselo, ¿no? O sea, que es un buen síntoma. La gente tiene interés en comprar casas. Hay una parte del mercado que todavía no se ha recuperado, es decir, que este interés en comprar casas, incluso sobre plano, que ya se empezaba a detectar a finales del año pasado o a mediados del año pasado, es en ciertas zonas concretas, que principalmente son zonas, pues bueno, muy localizadas, principalmente en el noroeste de Madrid, por ejemplo, norte y noroeste de Madrid, ¿vale? Luego hay otra parte del mercado residencial que, bueno, tiene una recuperación, pero mucho más lenta, ¿no? Entonces, pues hay que... Es positivo porque sigue habiendo demanda, ¿no? Y la demanda está disfrutando mucho interés de los promotores para ofrecer producto en algunas zonas. Lo que es verdad es que hay algunas zonas que todavía no parece que vayan a salir o les va a costar mucho salir de los precios a los que llegaron en la crisis. Los locales tienen... Es un sector más ligado a la economía macro, ¿no? Eso parte un poco más en eso a las oficinas, que depende mucho del sector retail y, bueno, y el sector hostelería, por ejemplo, que son los grandes sectores que tiran de los locales comerciales. Pero, en general, se sigue comportando bien. En los centros comerciales, en muchos de ellos, la ocupación es muy alta. Incluso en algunos de ellos hay hasta lista de espera. Y en las calles más comerciales de Madrid y Barcelona, que son las que nosotros tenemos más ubicadas, la demanda es súper alta y es muy difícil encontrar un local vacío. El resto del retail sigue una evolución positiva, pero, bueno, es una evolución positiva más lenta. Un poco como al residencial. Pero, claro, en general sí que se ve a la gente con ganas. O sea, sí que las consultoras están detectando mucho interés en locales comerciales, incluso de precio muy alto. De hecho, los precios han subido en este último trimestre. ¿Cuáles son las razones que explican estas tendencias y qué previsiones tenéis para el resto del año? Hay interpretaciones, hay muchas aquí, Elena. Está la coyuntura política, tanto nacional, que a lo mejor si lo ves desde el punto de vista más general, del mercado en toda España. Y si lo quieres ver en Barcelona, pues hay mucha gente que seguro que también lo puede achacar a la política local. Yo sinceramente creo que esto es tan macro que lo que afecte tanto. Hombre, es verdad que sí que es justo por fin, ¿no? Desde el final, desde que se están preparando las elecciones hasta ahora. Y esto ya es un apunte a título personal, ¿eh? No es una conclusión que quiere sacar mucha gente del informe. Bueno, nosotros siempre decimos que el mercado de las oficinas es más aséptico que todo eso. Al final es, si se crean empresas y si las empresas crecen, se demandan más metros de oficinas y que se demanden más metros de oficinas tira del precio hacia arriba, ¿no? Pues ahora parece que está, después de un 2015 muy ilusionante, pues hay un 2016, pues un poco, parece que el mercado está un poco más expectante. Lo que sí que nos atrevemos a decir es que el mercado de la inversión en oficinas, no tanto del alquiler, porque el alquiler es más difícil, el mercado de la inversión en oficinas y en el sector inmobiliario en general español va a seguir teniendo mucho interés, interés de los fondos extranjeros. Yo creo que las posibilidades de inversión que tienen los fondos ahora en los mercados ofrecen tan poca rentabilidad que el sector inmobiliario español sigue siendo muy atractivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!